Una colorida multitud, encabezada por la banda municipal de conciertos y las máximas autoridades del territorio, llenaron la principal arteria villasulina para rendir homenaje al héroe nacional José Martí en el aniversario 170 de su natalicio. Trabajadores de la Administración Pública, educadores, estudiantes, la Escuela Cubana de Gushu, hombres y mujeres de la ciencia, amas de casa, en fin, el pueblo acudió en tributo del más universal de los cubanos que guía el pensamiento y la acción de miles de puertopadrense.